Fecha 28, Ecuador vs Australia Después del anterior partido, las expectativas estaban bajas Pero la fe estaba intacta Comienza el partido con este plano de Kevin Rodríguez como delantero Y a Stupiñan como capitán En la alineación vemos a Pervis Stupiñan como capitán Kevin Rodríguez como delantero Veremos cómo sale Un momento, Pacho de defensa, ¿Quién es? A los 3 minutos, Kevin Rodríguez ya se acercaba con el gol Llegando casi a la portería Ecuador era una zamba en el partido Alan Franco pegaba un centrazo Que Dios mío, daba miedo Pero Australia terminó abreando el marcador Pegando un posto y luego dejando protegido el área Y así fue el gol a Stupiñan ¡Evlin no gol! Al minuto 25 el defensa Pacho sale mal Y le rosa con el botín en la cara al jugador australiano Esto era de terror Era una verdadera matanza Igual Ecuador seguía demostrando su zamba Pegando desde fuera del área con Alan Franco Y así culminó el primer tiempo Con un Ecuador ya avisando vísperas de un gol Y vimos al equipo bien unido Con unas palabras de motivación de parte de Inca Piel Ni bien estrenado el segundo tiempo Kevin Rodríguez se envuelve en el área Y cae en el punto Y el árbitro pita penal El tiro se le cede a Pervis Stupiñan Siendo el capitán del equipo El árbitro pita y Pervis Stupiñan Da uno que otro pasito Y da en el aro Bueno en el arco obviamente ¡Gol! ¡Ecuatorial! Empatado el partido Buen resultado hasta el momento Puede ser mejor La manera peculiar de hacer el gol Debe ahorrizar La selección ecuatoriana Ya había agarrado algo que le faltaba La confianza Y no sé cuántas veces mencioné a Kevin Rodríguez Pero creo que no basta aún Es Kevin Rodríguez también un freno en los 18 Y lo marca Al minuto 63 Zornosa pega un tiro de esquina Y el jugador Pacho La cabecea Y va ajustado al poste ¡Se cobró el balón arriba! ¡El golpe de cabeza de Julián Pacho! ¡Ecuatoriano! Gran calidad de jugador Que ni siquiera yo me di cuenta Un ángel preciado Haciendo un caño australiano Y el partido no duró para más Y así culminó la fecha Con un Ecuador Que había agarrado confianza En lo que había faltado En el anterior partido A un Pacho Dándole gracias Adiós Al ET Félix Sánchez Agradeciendo por la buena toma Que le haga la camarógrafa Y a un Ecuador Que había tomado su revancha Y eso fue todo por el video de hoy Este canal es Askeando Y nos vemos Ya saben Sigan Sintonizados ¡Cantarato! ¡Cantarato! ¡Cantarato!